Este miércoles el Papa Móvil llevaba más pasajeros de lo habitual. Cuando el Papa vio a este grupo de niños, les invitó a acompañarlo por la plaza. Y durante el recorrido se detuvo incluso para probar el mate que le trajeron unos peregrinos de Argentina. Aunque tuvo tiempo también para reconocer a unas parejas que celebraban su aniversario de bodas. Antes de comenzar la catechesis, quiero saludar un grupo de copias que están allí al final, que celebran el cincuantesimo de matrimonio. Aplausos Quello sí que es el vino bueno de la familia. La vuestra es una testimonianza que los esposos y no velos que la saludarán después y los jóvenes deben aprender. Además, el Papa inició un nuevo ciclo de catequesis sobre los milagros de Jesús. Recordó el primero que cita el Evangelio cuando convirtió el agua en vino durante unas bodas en Cana. La agua es necesaria para vivir, pero el vino exprime la abundancia del banquete y la joya de la fiesta. Es una fiesta de noche en la cual manca el vino, los nuevos esposos fanno vergogna, pasan vergogna y se vergognan de esto. El Papa recordó que ese episodio recoge también unas palabras de la Virgen María. Son las últimas que se conocen de ella y por eso Francisco las considera como su consejo definitivo. Las palabras de María, hagan todo lo que Él les diga, confían una nueva misión a la Iglesia y configuran el programa de vida cristiano que se concreta en servir al Señor, escuchando su palabra y poniéndola en práctica. El otro protagonista de la audiencia fue el sol, especialmente caluroso durante el mes de junio en Roma. Por eso el Vaticano repartió sombrillas con su bandera para que no provocara ningún disgusto a los enfermos que asistían en las primeras filas.